¿Qué pasó? Los gritos de la tribu Sí, el público se la tiene agarrado contra Serginho Serginho Siente que está afectado Bueno, por eso es que se va a retirar del campo de juego Pide irse Sí Y se está yendo Yo le he visto de variante ¿Tiene variante disponible, Mr. Manu? No, ya no Ya hizo los tres cambios